Always Ready obligado a ganar si quiere pelear el título. El informe de los millonarios. Con una sesión de fútbol y a puertas cerradas, Always Ready finalizó sus prácticas de cara al partido ante Diestrungues este miércoles a las 3 de la tarde en Villa Ingenio. Ahora preparando lo que viene ahora con el Tigre, esperamos hacer un gran encuentro, sacar la ventaja acá en el alto que es nuestro fuerte y bueno, sacar los tres puntos para estar ahí más cerca cada vez. Los millonarios analizaron a su rival, virtudes, defectos. En la víspera, delimitaron la estrategia con la cual cuidarán frente al Tigre. Creo que con el transcurso de los partidos, cada vez vamos a ir tomando más la idea de lo que quiere el profe. Ahora, por lo pronto, no tenemos muchos días para preparar lo que él quiere y ahí está haciendo un trabajo ya con lo que veníamos. Pero creo que el profe tiene una gran idea, siempre nos dice que le pongamos corazón, que el fútbol es de huevos y creo que eso es lo que viene mostrando el equipo mientras ya cuando venga ya a la para, los partidos largos ya se podrán preparar ya con más calma lo que él quiere. La premisa es mantener el arco en cero y para ello el trabajo defensivo es fundamental para Oliver Reddy. Vengo haciendo buenas presentaciones, espero seguir por ese camino y mejorando día a día. Ahí tratando de aprenderle a Nelson, que es un gran central ya con mucha experiencia, a Harold. Bueno, y creo que cualquiera que esté va a dar lo mejor de sí por este equipo. Oliver Reddy recibe a Diestrongues en partido reprogramado de la sexta jornada, un cotejo relevante para ambos planteles. En su carrera al título, el empate beneficia más al Atigrado que al millonario. Creo que mañana va a ser un partido más de concentración, el equipo que entre desde el primer minuto concentrado es el que va a poder sacar la ventaja, el que se vaya adelante. Es el partido de la jornada, Diestrongues vs. Oliver Reddy. El que gane, si gana Oliver Reddy se acerca al puntero y peleará el título. Si gana Diestrongues se aleja y bueno, ya va a ser. ¿Quién está mejor parado ahorita? Oliver Reddy. En cuanto a juegos, Oliver Reddy. Porque a Diestrongues le costó ganar al modesto San José, que tiene juveniles, jugadores medios desconocidos. Pero veamos la actualidad de Diestrongues, a ver, ¿qué pasa en la casa tigrada? En medio de mucho hermetismo, Diestrongues trabajó a puertas cerradas. Y es que el entrenador Gustavo Florentino y sus dirigidos están conscientes que este miércoles enfrentan a un rival directo al título. A un rival que llega en buen estado anímico y futbolístico. En cambio, la realidad gualdinegra es diferente. Tuvieron problemas para ganar a San José, un equipo entre juveniles, suplentes y desconocidos, casi amateur. Todas las críticas apuntan al cuerpo técnico y sobre todo a la mala dirigencia atigrada a la cabeza del presidente interino Ronald Crespo. La práctica de hoy arrancó a las 9.30 y finalizó a las 12.30. Se trabajó la pelota parada, disparos de larga y media distancia y lo más importante, una sesión de fútbol de 30 minutos por lado, donde se definió el once no titular. En medio de este trabajo, el entrenador Florentín detuvo la práctica por un dron que sobrevolaba el trabajo atigrado. 20 minutos de percance y reanudaron. Otro aspecto de esta práctica fue el resguardo para el ingreso al complejo Rafael Mendoza Castellón en la puerta principal y otro en los parqueos previo al ingreso al estadio. La prensa esperó varias horas para conversar con algún protagonista, pero los jugadores resaltaron que tenían prohibido vertir declaración alguna. El jefe de prensa de esta institución salió en dos ocasiones para informar a los periodistas que no se podía hacer cobertura y que el equipo está en concentración cerrada en el hotel de esta misma institución. Para este partido, el entrenador está obligado a poner a sus mejores jugadores en cancha. Se manejan dos opciones, línea de tres o cuatro defensores. En ambos casos, los equipos serían los siguientes. Con línea de tres, que es lo más probable, Daniel Baca bajo los tres palos, Castillo, Martelli, los centrales, Jusino como libero, los laterales, los hermanos Sagredo. Medio campo para Gómez, Ramiro Baca, Barbosa y Chura como único delantero, Reynoso. Con línea de cuatro, sería el siguiente, Baca en portería, los centrales, Castillo, Martelli, por las bandas, los hermanos Sagredo, medio sector, Gómez, Barbosa, Chura y Ramiro Baca, la delantera, Reynoso y Blackburn. Los Antigrados están conscientes de que es el partido a ganar. Esta es la jornada de hoy. Lo que tenemos, señor director, ya está en sus pantallas dos partidos relevantes, Oliver Reddy versus Diestrongues a las tres de la tarde y también Nacional Potosí con Bolívar. Ambos son partidos reprogramados, el primero de la jornada número seis y el segundo de la jornada número nueve. Reitero, de ganar Diestrongues se aleja en la punta de perder y ganar Oliver Reddy se acerca para pelear el título. Esta es la tabla de posiciones, amigos, amigas, en la primera edición. Diestrongues líder en absoluto con 34 unidades al cabo de 13 partidos. El partido restante es con Oliver Reddy hoy. 34 unidades. Independiente Petrolero con un presupuesto bajo. Está segundo en la tabla comparativa con 26. Oriente Petrolero con 25. Royal Party con 25. Oliver Reddy con 24. Hasta acá los que pueden pelear el título. Más abajo Palmaflor con 23. Bolívar con 22 unidades. Nacional Potosí con 22. Lo de Bolívar tendría que ganar cuatro partidos y esperar a que Diestrongues pierda cuatro. Está medio complicado. Siguiente, por favor. Guavirá con 21 unidades. Arrancó bien el torneo. Se desinfló. Aurora lo propio con 19 unidades. Bilsterman con 18. Atrás quedó el equipo ganador de Bilsterman. Real Tomayapo con 17. Real Santa Cruz con 16. Blumen desconocido con 14 con tantos problemas. Real Potosí con 5. Y San José con menos 12. No ganó a nada y a nadie. Casi le empata Diestrongues. Menos 12 unidades. Increíble lo que pasa al equipo uruguino.